Hablemos ahora del presidente Danilo Medina, que será proclamado este domingo como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, según informó este jueves esa organización. En rueda de prensa, la comisión organizadora del evento dijo que el acto será a las 10 de la mañana en el Palacio de los Deportes del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Esta actividad del domingo estará encabezada por la dirección política de nuestro partido, la dirigencia nacional, el bloque progresista y los partidos aliados. Es un acto donde se pondrá de manifiesto y la simiente del acto será básicamente los elementos que han sido la base de su gestión de gobierno. La unión, la esperanza y la paz son las ideas que van a ambientar ese acto de lanzamiento oficial de la candidatura. Jiménez Vichara dijo que confía en que el expresidente Leónel Fernández asista a la proclamación.